8 con 31 minutos, vamos con las condiciones actuales, el tromómetro aquí en el centro de la ciudad marcando los 26 grados y el pronóstico para el día de mañana, un cielo medio nublado y temperatura mínima alrededor de los 21 grados y máxima que se elevará hasta los 31 grados y aprovecha a hacer las actividades al aire libre porque para el sábado de nuevo estaría presentándose la prioridad de precipitaciones, temperatura mínima de 21 grados y máxima alcanzando 29 grados para el domingo también, las mismas condiciones para el lunes y martes comienza a despejarse mínimas alrededor de los 21 y 20 grados y máximas alcanzando hasta los 30 grados es la información del tiempo, continuamos con más Noches, 9 de la noche con 2 minutos, vamos rápidamente con las condiciones actuales el tromómetro marcando aquí en el centro de la ciudad los 26 grados, el viento se encuentra en calma la humedad relativa en el 71% y la presión atmosférica en 1.008 milívares las condiciones para el día de mañana, un cielo medio nublado, temperatura mínima alrededor de los 21 grados y máxima que se elevará hasta los 31 grados y aprovecha para hacer las actividades que tenga que hacer al aire libre porque para el sábado de nuevo estaría presentándose la prioridad de precipitaciones así como para el domingo, temperaturas mínimas alrededor de los 21 y 20 grados y máximas entre los 29 y 30 grados, sin embargo, iniciando la semana comienza a despejarse de nuevo temperaturas mínimas alrededor de los 20 y 21 grados y máximas también alrededor de los 30 y 29 grados es la información del tiempo, continuamos con más Muy buenas noches, 9 de la noche con 29 minutos, vamos con las condiciones actuales el termómetro marcando aquí en el centro de la ciudad los 26 grados, el viento se encuentra en calma la humedad relativa en el 71% y la presión atmosférica en 1.008 milívares vamos a las condiciones para el día de mañana, un cielo medio nublado, temperatura mínima alrededor de los 21 grados y máxima que se elevará hasta los 31 grados y bueno, aprovechar las actividades que tengamos que hacer al aire libre también para el día de pasado mañana, mismas condiciones, 22 grados y máxima alcanzando los 31 grados porque para el fin de semana de nuevo podría estarse presentando la probabilidad de precipitaciones temperaturas mínimas alrededor de los 20 y 21 grados y máximas entre los 29 y 30 grados pero iniciamos la semana de nuevo con cielos despejados, mínimas de 21 y 20 grados y máximas alrededor de los 29 y 30 grados vemos la imagen del satélite del frente frío que podría estar afectando en este momento a todo el noroeste del territorio nacional y también un canal de baja presión que con interacción con el Golfo de México podría estar provocando potencial de lluvias en las sierras de Coahuila y también para Nuevo León pero el día de mañana, como nos amanece para el resto del territorio nacional y Texas completamente despejado para Acapulco, máxima alcanzando 24 grados para Guadalajara despejado, máxima de 33 grados para Saltillo, probabilidad de precipitaciones máxima alcanzando 29 grados para Macal, el medio nublado, mínima de 21, máxima de 33 grados para Veracruz despejado, mínima de 22, máxima alcanzando 30 grados para Cancún despejado máxima alcanzando 29 grados para Dalas, medio nublado y probabilidad de precipitaciones mínima de 19, máxima alcanzando los 26 grados el día de mañana en Chihuahua mínima de 10, máxima alcanzando 30 grados para Tijuana despejado máxima de 21 grados el día de mañana para el Distrito Federal lluvias, mínima de 14, máxima de 28 grados Tampico, medio nublado mínima de 22, máxima de 26 grados completamente despejado para Oaxaca mínima de 13, máxima de 30 grados, medio nublado para Mérida máxima alcanzando 36 grados para Laredo, máxima de 33 grados para Houston, máxima de 30, para San Antonio, medio nublado máxima alcanzando los 30 grados el día de mañana para Mazatlán despejado, las temperaturas se mantienen en 29 grados para Hermosillo despejado, máxima alcanzando los 31 grados y hablando del sol, la salida del sol el día de mañana se presentará a las 7 con 24 minutos y esperamos la puesta a las 20 horas con un total de luz de día de 12 horas con 36 minutos y la próxima fase de lunar será cuarto menguante, se presentará este sábado 11 de abril a las 22 horas con 44 minutos por mi parte ha sido todo